Cuando te conocí me enloquecí con tu pelo Tu cuerpo es cultural y natural como un modelo Como un Facebook y abierto atrapado por tu anzuelo Y esa mirada penetrante me llevó hasta el cielo Ese flow al caminar y tu belleza La fragancia de tu piel no sale de mi cabeza Aunque no lo creas conocerte me interesa Y tratarte como una condesa en la realeza Perdón el acercamiento y mi ligereza Pero quiero estrechar la mano de alguien como tú Quisiera verte de nuevo si te interesa Voy a estar en mi mesa esperando y me de la luz Juntos en una velada con velas rosadas Bailar una balada como en tiempos de hadas Disfrutar como niños en arcadas Y un plan ilimitado de textos y llamadas Juntos candentes llenos de llamaradas Mentes aliadas amor que pesa toneladas Ambos con miradas entrelazadas Que no hacen pensar lo mismo y no pasa nada Yeah, from the moment that I saw you I knew you weather I knew you weather One, 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 one Cause you have my heart beating At the rhythm of the drum It's like bum, 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 bum Que me duerma dentro de tus laureles El latir de mi corazón sube sus decibeles Eres más bella que las mujeres de la tele Sin tener alas me mira si ese es que vuele Pero tu inocencia hace que caiga y me desmartele Y tú la más hermosa de la fiesta Causar esa impresión en los demás estás impuesta Que serás mía con cualquiera con apuesta Quiero cantarte abrázame en conjunto con la orquesta Lom pom 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 pom, el latir de mi corazón es like Lom pom 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 pom, lom pom 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 From the moment that I saw you, I knew you were the one I knew you were the one, 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 one Cause you had my heart beating, had the rhythm of the song It's like Rom, 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 rompo El latir de mi corazón It's like Rom, 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 rompo Rom, 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 rompo Lo de Just for sex La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días